Y para analizar las principales noticias de la semana, ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La muerte de cuatro mujeres en el lapso de siete días indica de alguna manera la cruda violencia ejercida en su contra. Según Católicas por el Derecho a Decidir, 47 mujeres han perecido debido a las relaciones asimétricas de poder con sus parejas o exparejas. De las 40 recomendaciones contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, Nicaragua cumple tres a cabalidad, seis no cumple, doce en poco cumplimiento y en diecinueve cumple a medias. El informe de la OEA no logró la aprobación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, analistas y organizaciones políticas. Lo consideran condescendiente con el gobierno. Más bien afirmó que el Consejo Supremo Electoral era un organismo independiente. El presidente Ortega manifestó que promoverá reformas a la ley electoral antes de las elecciones regionales de la Costa Caribe Norte y Sur del próximo año. Expertos y especialistas en el tema consideran que esta decisión forma parte de compromisos adquiridos con la OEA. Guillermo, hoy en el programa más adelante vamos a tener a dos candidatos de Ciudadanos por la Libertad que están reclamando todavía por los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo. Estamos hablando de los candidatos del Coral y San José de Bocay. Comencemos analizando el tema de las elecciones municipales. Hubo un informe preliminar de la misión de observación electoral que encabezaba el magistrado uruguayo Wilfredo Penco y hubo a ese informe reacciones contrarias. Unos lo apoyaron y otros dijeron que en realidad era un informe decepcionante. Las exigencias que están planteando de revisar la acta, los dos candidatos, el de San José de Boca y el Coral están todavía dentro del plazo que establece la ley porque es hasta el 19 que dice que debe ya estar el Consejo Supremo Electoral finiquitado todo el proceso electoral. Cuando se publica en la gaceta ya el nombre oficial de los candidatos ganadores. Entonces ellos yo creo que, es decir, era de esperarse que ganaran en los dos lugares. En ambos lugares, tradicionalmente, después de la derrota electoral del sandinismo en 1990, el posicionamiento en los sectores donde la guerra fue más cruda en la década de los 80, estos sectores siempre han ganado las elecciones. Por eso es que ellos no creen y dicen que tienen actas en mano que van a mostrar para que el Consejo Supremo Electoral tenga la posibilidad de rectificar. Sería una cosa que la gente aplaudiría casi insólita que se espere que el Consejo Supremo Electoral vaya finalmente a decir, bueno, rectificamos y ya serían dos alcaldías menos. Y si son dos alcaldías menos, recordemos que en las elecciones de 2012 fueron exactamente 134 alcaldías. Si le eliminan las dos y se las conceden a estos dos candidatos a las alcaldías, serían 136. Sería una menos. 133. 133. Sería una menos, no una más como pasó a la fecha. Ahora, yo veo bien esa terquedad de los nicaragüenses de protestar cuando creen que le asiste la razón. Estos son dos municipios, dos puntos, pues, dentro de todas las irregularidades que se han denunciado durante el proceso electoral pasado. Sin embargo, la Dirigencia Nacional de Ciudadanos por la Libertad ha dicho de que están satisfechos con el informe de Wilfredo Penco. En cambio, sorpresivamente, el PLC dijo que no, pues, de que no les parecía que ese informe reuniera todo lo que pasó el día de la elección. Yo creo que, más allá del cálculo político que pudo haber tenido el Partido Liberal Constitucionalista, es decir, quedar bien con el resto del electorado diciendo que ellos no estaban a favor del informe de la OEA, más allá de eso, lo cierto es que las irregularidades en este caso fueron, ¿verdad?, vistas por la ciudadanía. Yo decía que si hay una característica fundamental de las elecciones municipales es que en las distintas localidades del país, en los 153 municipios, la ciudadanía tiene la posibilidad de verificar, de ver, de cerciorarse cómo son las elecciones o cómo fueron las elecciones. De tal manera que ese rechazo que ha habido al informe de la Organización de Estado Americano era esperable, sobre todo porque, fíjate vos, no ve o no quiso ver el sometimiento que hay de las estructuras del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad?, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y al haber hablado de lo que la ciudadanía percibe, constata, es que hay una supeditación no sólo de ese poder del Estado, sino de los demás poderes del Estado a favor del presidente de la República. De tal forma que el rechazo que existe de parte de amplios sectores de la sociedad civil y el posicionamiento que tuvo Ética y Transparencia, donde el panorama electoral ejerció también, en verdad, una observación a lo largo y ancho del país, eso nos muestra que esas distintas maneras de entender el informe de la OEA obedece fundamentalmente a que buena parte de la sociedad nicaragüense está claramente convencida de que, en verdad, el número de participantes de las elecciones fue mucho menor. Ahora, que el argumento que está usándose, incluso es un argumento que utiliza Ética y Transparencia, de que el informe político para quedar bien con el gobierno y dejar puertas abiertas hasta el 2021, yo pienso que cuando hay irregularidades hay que señalar las irregularidades, más allá, porque hay un compromiso, más allá del compromiso que tiene el gobierno, porque el gobierno tiene un compromiso hasta el 2021. Ahora, el presidente en la intervención que tuvo lo supedita a la ayuda económica. Y de hecho Ortega dice, o promete, hizo una promesa de que perfeccionará el sistema de cara a las elecciones regionales del Caribe. Hay dos cosas aquí. El doctor Carlos Tunderman, que ha seguido muy de cerca, que es confiable porque es una persona que de una u otra manera ejerció las mismas funciones en la OEA y que estuvo en Washington y que conoce la OEA, le hace ver que de acuerdo a la Carta Democrática no existe acompañamiento, como dice el mismo informe. Y la otra aseveración, la que te hacen es que el representante de la OEA en Nicaragua, Wilfredo Penco, ya venía marcado por las experiencias anteriores donde había participado. Lo que esperaba la ciudadanía era cierta toma de distancia. Y cuando se le increpó en el proceso electoral y dijo que eso eran percepciones, se le olvidó que la percepción es la verdad. Y él dijo que, para avalar y decir que vio normal absolutamente todo, no hubo una sola referencia a los muertos. Es decir, esa actitud demerita de una organización que en unas elecciones como esta ponía a prueba su prestigio. Hechos aislados, dijo él, que hubo. De hecho, su conferencia comenzó lamentando las muertes que hasta ese momento. Sí, lo dijo, es verdad. Pero lo calificó como hechos aislados. Como hechos aislados y fueron cuatro, lo que habló él, son siete las que han ocurrido. Ahora, Ciudadanos por la Libertad sigue empecinado en mantener un discurso ajeno a la realidad. No sé si manteniendo posiciones de esta naturaleza vaya de una u otra manera a captar simpatía entre el electorado. Yo creo que le va a resultar difícil, muy difícil que logre convencer a amplios sectores de la sociedad nicaragüense con posicionamientos como el que expresó durante el día de las elecciones y durante la semana pasada. Ahora, Ortega, como mencionabas anteriormente, limitó todo el problema al tema de que el Estado no tiene dinero, no hay fondos para hacer esta reforma. Prácticamente el presidente, ¿qué está diciendo? ¿Está echando tierra sobre la posibilidad de un cambio real profundo en el Consejo Supremo Electoral? Al presidente Ortega es el que más conviene desde hace rato el cambio en las estructuras y la reforma de la ley electoral. A él más que nadie le conviene. Si no logra trascender este momento y no hay cambios en esta doble dimensión, tanto en materia jurídica como relevo en los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, difícilmente va a obtener la legitimidad esperada en 2021, donde se espera que él no sea el candidato a la presidencia, donde se espera que el sandinismo presente un nuevo rostro, una nueva cara. Algunos hablan de la posibilidad de que la candidata sea la apuesta Rosario Murillo. Pero el presidente Ortega no puede seguir confiado en que no va a ser reforma. Yo le tomé la palabra, fíjate, cuando dijo que va a reformar la ley, porque está en consonancia con el planteamiento de la OEA. La OEA habla de una reforma a la ley electoral. Entonces yo dije, aquí ha habido diálogo entre Giralmagro o quienes vinieron a representarlo y ambos llegaron al convencimiento de que era urgente un relevo de los funcionarios y, por otro lado, una reforma profunda de la ley electoral. Pero hay una dimensión del informe de la OEA que me causa preocupación y es que ellos dicen que los partidos políticos no protestaron en relación porque la ley 331 lo que establece es que tienen derecho los partidos políticos en la estación televisiva estatal y en la radio estatal. Y dice que ellos no protestaron en la televisión porque los partidos políticos le dijeron que no existía un tipo de esta televisión. Hasta el momento, nosotros que hemos seguido de cerca todo el funcionamiento del Canal 6, yo no conozco de ninguna disposición que establezca que dejó de ser o de pertenecer la licencia administrada por el Estado y que fue transferida a una organización privada. En este caso le corresponde a Telcor romper el silencio y dejar claro a los nicaragüenses si ya Canal 6 dejó de ser un canal estatal. El otro tema tiene que también que ver con la comunicación y es esta, por llamarlo así, batalla verbal que el presidente Ortega desató cuando llamó Bravicón a un miembro del Consejo de Obispos de Nicaragua, a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, al Monseñor Silvio Báez. El Monseñor Silvio Báez había expresado su posición por la que no participó en el proceso del domingo antepasado, el hecho de que por qué no votó, pero él dijo que él no estaba haciendo un llamado a la abstención. Sin embargo, Ortega reaccionó, ya había reaccionado el día de la votación al tema de la abstención, perdón, y luego reaccionó en sus declaraciones sobre el informe de la OEA y llamó Bravicón a Monseñor Báez. Hubo una gran cobertura en la prensa internacional y se armó toda una discusión en las redes sociales, incluyendo Twitter, donde hubo hasta una etiqueta en apoyo a Báez. Todos leyeron, porque él no mencionó a ningún obispo, pero todos leyeron que se refería al obispo Silvio Báez Ortega. Ahora, ahí el presidente siempre que tiene este tipo de intervenciones, yo he visto que había habido comedimiento hasta ese momento, porque rompió esa manera de relacionarse y de juzgar a los hechos, y habló prácticamente de brauconadas, etcétera. Esa adjetivación el presidente ya la había eliminado. Yo creí que era una influencia de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía que le hacía o le manifestaba que tenía que, ese discurso, lo que a través de toda la década del 90 y parte de, hasta el 2006, le había arrestado al presidente voto, y que por lo tanto tenía que cambiar su lenguaje. No sé por qué el presidente en este caso, ¿verdad?, subió los tonos y la lectura que hice generalizada que hubo de parte de los nicaragüenses, de distintos medios de comunicación, incluso fue que su señalamiento de braucon iba directamente enfilado hacia Monseñor Valle. Nos queda muy poco tiempo, pero otro tema que ha tenido el interés del observatorio tiene que ver con los femicidios en Nicaragua. Estos asesinatos brutales de mujeres que ya suman 47 según el sondeo que hacen las católicas por el derecho a decidir. Ya es preocupante. Tendríamos que ver dos cosas. Esa persistencia del monitoreo que realiza las católicas por el derecho a decidir, donde cada vez nos van mostrando cómo van subiendo los porcentajes de mujeres muertas asesinadas, basándose ellas en su argumentación de la simetría en las relaciones hombres-mujeres, porque se trata precisamente, dicen, de relaciones de pareja o expareja. Pero también hubo en la semana pasada un informe, una investigación que realizó el IEP, entre 1.600 nicaragüenses en 59 municipios, donde lo que establecieron ellos es que, en quinto lugar, ya se posicionaba la violencia contra las mujeres en el tema referido a la seguridad ciudadana. Es decir, ya los nicaragüenses cada vez manifiestan mayor preocupación sobre un tema que ya se convirtió en una especie de epidemia y que debe convertirse, por lo tanto, como un tema de salud pública. Las mujeres no pueden seguir siendo, ¿verdad?, perseguidas, asesinadas. Tiene que haber una serie de estrategias que permitan. Recordemos que desaparecieron las comisarías de las mujeres en la Policía Nacional, que mal que bien cumplían una función. Generalmente había cuestionamientos, sobre todo por parte de los movimientos feministas, donde decían que cuando llegaban a la mediación había un tipo de mediación que no iba a aceptarse y por otro era que trataban de inhibir a las mujeres que presentaran denuncias o acusaciones criminales en las judicaturas del país. Entonces, yo pienso que este es un momento de reflexión y que todas las instancias que tienen que ver con la moderación en el comportamiento de los nicaragüenses y en relaciones de pareja, especialmente la radio emisora, el nuevo diario tiene un buen desempeño, le da un seguimiento constante al tema. Y por otro lado, a la televisión, especialmente los dos noticieros que de una u otra manera dan cabida a esta violencia cotidiana que se ejerce en los barrios y alguna de ellas es violencia contra las mujeres. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.